Ojo el tema su exterior, que se llama Hombre al Agua. Meses navegando, niebla a la vista, y todo vuelve a nacer como fue. Las luces en la costa, sus baños del pasado, todo volverá a ser como fue. Y cuando salgo de cubierta, y me abandono a las corrientes. Nueva forma crece. Son tan atractivas, quiero descansar de todo ayer. Y voy flotando por el río, hoy he vuelto en la corriente. Hombre al Agua, ojo el que se agita. Hombre al Agua, bajo a la deriva. Y voy flotando por el río. Descansando en la corriente. Hombre al Agua, bajo a la deriva. Amaneció, abre los ojos, me iré con estas horas, no estoy preocupada. Todos gritando por el río, hoy he vuelto en la corriente. Hombre al Agua. Hombre al Agua, bajo a la deriva. 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 Hombre al Agua, bajo a la deriva.